Hola, soy Alejandra López, Secretaria General del Estado Capital Federal, y les quiero dejar un saludo a todas las compañeras y compañeros del portal Agenda Peronista. Los docentes privados nos sumamos a esta celebración virtual en este día tan especial como el primero de mayo, que para nosotros los peronistas significa dignidad. Este primero de mayo nos encuentra a todos los trabajadores en un momento especial. La pandemia de COVID-19 trajo aparejado en nuestro país y en el mundo en general grandes problemas y graves problemas económicos que impactan negativamente sobre la producción, el consumo y el trabajo. En consecuencia, es muy importante que quienes tenemos una militancia y un compromiso gremial acompañemos a nuestras compañeras y compañeros con solidaridad y empatía. También nos pone en obligación de defender la vida como un valor supremo y defenderla siempre y en toda circunstancia. A cuidarnos, respetando las normas, los protocolos vigentes, las medidas sanitarias, que son los únicos instrumentos que junto con las vacunas, capaces de impedir la propagación de la pandemia. Estamos convencidos que superaremos este momento difícil con unidad, con solidaridad y cuidando a los otros. ¡Feliz día, compañeras y compañeros!